buenas chicos soy curvet y os traigo un nuevo vídeo al canal en el vídeo de hoy vamos a ver cómo duplicar coches sin el centro de comunicaciones para los que no se compraron el búnker o sea para los que no se compraron el sí el búnker y el centro de comunicaciones y compraron la oficina mace bank vale entonces en principio estoy en sesión por invitación estoy en una crew bugueada es esta en la descripción pondré el enlace y a mí me funciona sin es sin venir del búnker así que en principio le damos aquí a b2 opción online criminal criminales para salir actividades jugar creadas por rockstar misiones y la primera ahora salimos de la actividad y en cuanto nos deja en nuestro garaje le damos a b3 vamos a la bolita azul ahora cogemos el coche dentro del garaje tienen que haber tres coches con emblema de crew en el veloz y ahora lo único que tenemos que hacer es llevar este coche a la oficina en el veloz y No me olvides de mí. No puedes llamarme cuando necesitas algo. Recordad que en la oficina tenéis que tener el taller comprado, si no, no os servirá. Vale, recordad que este truco también se puede hacer con el centro de comunicaciones. Pero para los que no lo tengáis, he subido este truco. Tarda un poquillo en cargar por el tema de que la crivo está bugueada. Bueno, recordad que si os ha gustado el vídeo, dadle a like y suscribiros. Y estaré subiendo más trucos próximamente. Este truco lo he subido para los suscriptores que me han pedido algún truco de duplicar coches sin el centro de comunicaciones. De momento, con menos requisitos, es difícil. Ahora os volvéis a meter al coche. Y lo metemos al taller. Y aquí, con que le cambiemos el color de los cristales mismo. Podéis cambiar lo más barato que os salga. Vale, y ya estaría el coche duplicado. Ahora solo tendríamos que ir otra vez al... Al club nocturno y seguiríamos duplicando. Si queréis que haga otro vídeo duplicando masivamente, dejadlo en los comentarios. Y lo haré próximamente. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias!